Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy en Espacio Continuo, una de las galerías de artes más importantes de Bogotá, porque acá se lleva a cabo una exposición hermosísima con uno de mis artistas plásticos favoritos colombianos, el es Eduard Moreno, que ha estado con nosotros en otras oportunidades. En esta oportunidad tiene una exposición reflexiva, como siempre la que él hace, pero con ese componente también de elementos de reflexiones de la vida, de cómo podemos apoyar las causas sociales. Ese es Eduard Moreno, ese gran artista colombiano, que quiero que compartamos un rato con él, que nos cuente sobre esta exposición y que veamos de qué se trata esta linda exposición acá en Arte Continuo, importante galería de artes acá en Bogotá. Vamos a ver qué encontramos con Eduard. Y ya aquí con Eduard Moreno, el artista que nos invita a disfrutar de esta exposición que se llama Aterrar el Horizonte. Eso suena trascendental, Eduard. Sí. Bueno, pues es que aterrar puede ser una frase que genera miedo inicialmente, pero al tiempo aterrar es un polo a tierra. Es que estamos buscando tierra y necesitamos muchas ocasiones buscar tierra. Esta muestra es un momento de mi vida particular en donde empecé a buscar esa tierra y a buscar polos a tierra. Y eso me obligó, digamos, a entender varias cosas como que el cobre es un material simbólico que aterra, que te pone como un polo a tierra y que también tiene usos tópicos medicinales. El cobre se utiliza muchísimo en prácticas ancestrales para curar, es curativo. Aparte también es un material que mata bacterias, que es antibacterial y se está usando mucho en la ciencia para, digamos, para usos medicinales tópicos. ¿Colombia es un productor importante de cobre? No tanto, pero en el Valle del Cauca se han encontrado muchos hallazgos. Hay minería de cobre en Colombia. Este cobre es del Cauca, pero pues no es un país reconocido por minería del cobre. A mí me interesábamos por los usos ancestrales que el cobre mismo tiene, pero sí hay unos problemas mineros fuertes con el cobre. Tú dices de asuntos ancestrales y me llama la atención porque te inspiras también en dos comunidades indígenas del Pacífico colombiano, que son los Misak y los Nasa, especialmente allá del Cauca y Popayá, en esos lados, que tuve la oportunidad de ir y además tengo una amiga que es Misak, una líder, así que yo estoy muy identificada con esto. Qué bonito. Sí, pues inicialmente era porque la exposición en el momento en que me llama la idea de aterrar y aterrar el horizonte es que el horizonte como que baje de nivel. Me lleva a pensar en lugares en donde es necesario aterrar cosas. Y una era el cuerpo mismo. Yo necesitaba empezar a entender un poco mis orígenes, mi lugar de arraigo también y eso es como una cosa que lo va jalando, el ombligo lo va jalando a la tierra. Y empiezo a descubrir que de repente mis ancestros y mi ancestralidad por el lado materno corresponde muchísimo a la familia Nasa. Entonces eso me va llevando, digamos, al sur, a empezar a hacer unas exploraciones con personas Nasa, con familias Nasa. Pero curiosamente termino en una residencia en Popayán, que se llama Popayor, y esta residencia me invita a conversar con personas Misak. Y con los Misak empiezo también a elaborar todo un lugar de reconocimiento de una forma de cosmogonía y de interpretación del mundo diferente y empieza todo un aprendizaje de lo que podría ser una manera de hacer estos aterrares. ¿Cuántas exposiciones llevas ya en tantos años? Ya tenemos, nosotros tenemos una relación como de 15 años por ahí. En estos años que tengo cerca de ti, he ido a varias, ¿sí? Hay un común denominador siempre. Desde que yo te conozco como artista hay un común denominador y es tú, cómo tú defiendes los territorios, cómo tú defiendes la tierra, cómo tú defiendes el medio ambiente, sin fanatismo, pero muy profundo y hasta un poco visceral, disimulado. No, lo que pasa es que creo que el arte, yo peleo mucho con la idea de arte moderno, porque el arte moderno también fue la invención de muchos paradigmas de la humanidad frente a que había un genio, que había paradigmas en donde íbamos a tener un mundo feliz y que las maneras en que lo desarrolláramos iban a ser las maneras en que íbamos a lograr ser felices y la modernidad pues está visto que nos defraudó, digamos, con los paradigmas y hay que volver a otras formas de entender el mundo y esas formas tienen que ver más con el cuidado, con la atención al otro. Entonces creo que el artista no es necesariamente una persona que se le ocurren cosas geniales, sino que genera vínculos. Lo que aprendí en Guambía o en Silvia o en Río Negro, entre Cauca y Huila, con estas comunidades, es que hay maneras de pensar el mundo que no son necesariamente las mismas que se nos han enseñado en Occidente y esas maneras de pensar tienen que ser plurales, es decir, hay pluralidad de paisajes, hay pluralidad de perspectivas, hay maneras de conocer el mundo que no son solamente una ni monopólicas y eso le va quitando, digamos, fuerza a sistemas como la minería o como el capitalismo. Espacio continuo es esta galería muy prestigiosa acá en Bogotá, ¿estarás hasta qué fecha? Finales de, no, perdón, hasta el otro mes, creo que está la primera semana de octubre. Todo lo que va de septiembre y octubre es esta exposición, ¿cómo es el título? Aterrar el horizonte. Aterrar el horizonte, aterrados estamos todos. Edward, gracias, como siempre. Es lindo verlo, compartir, escucharlo, ver su obra, que para mí tiene un valor importante, porque además de que somos amigos, he visto cómo ha evolucionado su arte y lo prestigioso que se ha vuelto además este señor cotizado en el mundo. Gracias, cariño, siempre que vive el arte. Gracias.